Se van preparando ya los amigos de la banda, los Sebastianes, vamos a mandarle dos temita más para que sigan disfrutando en esta bonita fiesta, mis amigos, para todos los bailadores Ándale por ahí, saluditos, saluditos para la gente de Tlalistaquilla, pases una bonita para mi gente, bonita gente hermosa de esta bonita fiesta Ándale por ahí, saluditos, saluditos también para los amigos de Copanato Jack, Ameta, Cahueteca, mis amigos de Tlapa Bueno mi gente, seguimos, seguimos hablando con más amigos de Copanato Jack, para todos ustedes Recuerden, recuerden que este bello lugar, compadre, está llenísimo, está cargado de mucho ambiente, de mucha música En esta moza nos está acompañando también, compadre, gran amigo, gran sonido de este bello lugar, compadrito Sonido Fantoche, ándale lo mejor de la música, el mejor ambiente Y además con ustedes también, la banda Los Sebastianes Y en este bello escenario, Los Benites de la Sierra Vamos a votar en este punto de tema para todos ustedes Recuerden, hay que bailar, hay que disfrutar al máximo porque se vienen a divertir Yo sé que ustedes me pagaron para que se diviertan, no para que sean parados Así que vamos a la pista, a bailar, a disfrutar A desquitar ese bonito boletito que pagaron en esa noche, compadre Vamos a mandarles otro tema para que, compadre, suena y dice más o menos Devuélveme la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!